La cumbre del clima COP27 avanza en las negociaciones a puerta cerrada con el foco puesto en la financiación para paliar los efectos del cambio climático en una jornada en la cuarta de la COP27 dedicada a la juventud que ha reclamado su espacio y también alzar sus voces para pedir soluciones para el futuro. En vísperas a la llegada del presidente estadounidense Joe Biden en esta jornada también ha habido más noticias como que se ha informado de que se han multiplicado los representantes y asistentes de las industrias petroleras y del gas en esta edición de la COP27 respecto a ediciones anteriores. También ha sido un día dedicado a la ciencia en el que expertos climáticos han pedido cambios estructurales y rápidos para frenar y que no se supere el grado y medio del calentamiento global tal y como está establecido en el acuerdo de París. También a lo largo de la jornada ha habido acciones climáticas y sobre todo hay una que ha destacado que es una acción en la que decenas de activistas se han vestido de blanco en apoyo a los prisioneros egipcios ya que llevan esas prendas tras las rejas de las cárceles del país árabe. Han dicho como esloga no hay justicia climática sin derechos humanos no vamos a ser derrotados precisamente esa última frase la de no vamos a ser derrotados se refiere al título del libro del activista egipcio británico a la del fatal que se encuentra en agua en huelga de agua desde el inicio de la COP27 y ha tenido que ser o intervenido clínicamente en la prisión en la que se encuentra según ha denunciado su familia. El tema de ala del fatal ha sido central en esta COP donde su hermana Sana Ashaif los máximos responsables de Amnistía Internacional y Human Rights Watch ha celebrado varios eventos denunciando los abusos de los derechos humanos en Egipto y que también ha sido bastante polémicos porque ha habido simpatizantes del gobierno egipcio que le han confrontado en esos eventos. Desde Sharmeshek informa Isaac J. Martín de la agencia EFE.